Hola, ¿qué tal queridos inscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Melisa Paredes, aislada por el COVID-19. Me parte el corazón no poder estar con mi hija. Melisa Paredes, conductora de América Hoy, confirmó que dio positivo al COVID-19, lo que provocó que Etel Pozo, Janet Barbosa y Exxon Davila tampoco se presenten al programa como medida de precaución. Cambies con Meli, solamente quería decir algo a Meli, siempre lo llevamos con alegría todo el programa, todo Meli, lo sabes, pero quiero, con lo que estás respondiendo y como estás tomando cosas, siendo bailado, siendo bailado de tu esposo, de tu familia, que eres tan pegado, quiero felicitar a Meli porque eres una gran madre, eres una gran madre, eres una gran mujer, vas a salir adelante, lo sabes, siempre lo haces, solamente un poco de paciencia nada más, ¿sí? De paciencia, mucha gana, mucha fuerza, actitud como tú dices y para adelante. La actriz contó que este lunes 27 de septiembre le dieron la noticia tras hacerse una prueba antígena. Ahora está esperando que le den los resultados de la prueba molecular. También se mostró preocupada por la situación de su hija Mía, de tres años. Aunque prefiere mantener el buen ánimo, dijo sentirse triste por su pequeña. Mía no tiene absolutamente ningún síntoma, eso sí. Hoy le vamos a hacer la prueba, hay un hisopado de saliva para ella, porque tiene tres añitos, es muy pequeña, para hacerle el que nos hacemos nosotros normalmente. Igual le van a hacer, para ver si ella tiene o no. Lo más probable, quizás me dicen es que sí, porque se comparte bastante conmigo. Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandola Perú y más. Bye, bye.